En Nueva York, la policía tiene en custodia a un arquitecto como sospechoso de ser un asesino en serie. Los investigadores lo relacionan con el hallazgo de restos humanos en Long Island hace 13 años. Hoy las autoridades hablaron de las evidencias que presuntamente vinculan al sospechoso con algunos de estos crímenes. Blanca Rosa Vilcias nos informa desde Nueva York. El vecindario está conmovido y quienes lo conocían nunca pensaron que Rex Heberman, el arquitecto de 59 años, con esposa y dos hijas, fuera acusado por las autoridades de asesinato. Nunca creíamos que pasaría esto aquí en este vecindario. Era una persona callada, que no se involucraba con mucha gente. Las autoridades crearon un equipo con el FBI y departamentos de la policía para dar con su paradero. El arresto de Rex Heberman se produjo aquí, en su casa. Según dicen las investigaciones, las últimas semanas fueron cruciales porque habían rastreado, además, llamadas telefónicas. En las llamadas se descubrió que estaba contactando a otras mujeres que podrían convertirse en víctimas. Encontraron restos de pizza que arrojó a la basura. Las pruebas de ADN lo vincularon con las jóvenes asesinadas. Hoy en corte se declaró no culpable, se le negó una fianza. Fue acusado de asesinar a tres de las trabajadoras sexuales. Amber Costello, Melissa Bartolini y Megan Waterman. El arresto es un gran paso en la investigación, dice. El abogado de una de ellas dijo que se ha hecho justicia. El largo misterio llamó la atención internacional y apareció en programas de televisión sobre delitos reales. Lost Girls o Mujeres Perdidas fue el tema de una película de Netflix en el 2020. Yo he visto la película que sacaron a Netflix. Cuando me enteré, sorprendida estaba y que ya lo encontraron. Once personas asesinadas entre el 2010 y el 2011, casi todas mujeres prostitutas. Los restos de las cuatro primeras víctimas fueron encontrados en las remotas playas de Giggle Beach en Long Island. Después aparecieron otras seis. Me alegro que ya lo encontraron y que la familia ya puede estar en paz. En Mazapicua, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.